Buenas tardes a todos, todas, todes. Salam alaikum, Abdalá. Hola, hola. Hoy es un placer para nosotros hablar con uno de los escritores LGTBI más importantes, si no el más importante de Marruecos, y lo vamos a hacer para hablar de la vida lenta. Además, estaremos con Samir Bargachi, presidente y activista LGTBI de KipKip. Y sin lugar a dudas, hoy estamos todo el equipo de KipKip muy involucrados y muy ilusionados con esta charla que vamos a tener con Abdalá Tayak, que además está muy vinculado a KipKip. Estamos hablando de Abdalá Tayak, nacido en Salé, 1973. Es en Marruecos donde inicia sus estudios literarios, pero no será hasta 1998 en París cuando curse su carrera literaria. Abdalá, para que nos hagamos una idea, ha publicado nueve novelas, por ejemplo, donde se encuentra en Marruecos, además, entre otros textos. Y además es intelectual, cineasta y está muy vinculado al activismo LGTBI de Marruecos. Como cineasta, en el año 2012, graba y dirige el largometraje El Escrito de su Desalvación. Hoy es un placer para todos, todas y todes, contar con una de las grandes voces LGTBI de Marruecos. Muchísimas gracias, Marc, por la presentación. Salam, Abdalá. La verdad es que es todo un honor contar con Abdalá Tayak esta tarde porque es un referente para miles de personas LGTBI en Marruecos. Lo es para mí personalmente, lo es para KipKip, desde luego. Y además estamos para presentar, para mí, una de las mejores obras de Abdalá, La Vida Lenta. Y entonces, bueno, pues vamos a estar conversando durante una hora sobre esta obra en concreto y también sobre la situación LGTBI en Marruecos. Salam, Aleikum, Abdalá. Gua, alecum, salam. Gua, alecum, salam. Sés a diez. Súkran. Súkran. It's a pleasure for us to talk with you about La Vida es Lenta. Nos encontramos ante uno de los libros seguramente más personales de toda la trayectoria literaria de Abdalá. Y es por eso que queríamos preguntarle qué tipo de libro o qué lugar ocupa este libro entre los nueve libros ya escritos. What kind of book is La Vida Lenta? You are one of the most important voices for the collective LGTBI in Marruecos. What do you think? What kind of book is in your career? Ah, well, first of all, thank you very much for inviting me and I am a big support for you, for Kif Kif and for all the people who are with us in this big fight, big fights. I think I am becoming more political than ever in my books. And I think La Vida Lenta is definitely a book that is extremely political, but at the same time, I didn't want it to be a political and a theoretical way. It's a book about a Moroccan gay Moroccan that is living, he is living in Paris, he is 14 years old and suddenly he is lost in Paris after the 2015 attacks, terrorist attacks. But I didn't want him to be lost alone, he is lost and in this loss he will meet another person who is as lost as him and that person is a French old lady, Simone Martin. It's a political book, but at certain points, I think it's about a miraculous love between two people from the marginality, marginal people, not totally accepted by the French society of today. Well, Abdalá ha dicho que es una de las obras seguramente más políticas, es un libro sobre la historia de Munir, estaba recalcando Abdalá, estamos hablando de un marroquí que roza los 40 en el París después de los ataques del año 2015, además se va encontrando con una serie de personajes, seguramente uno de los más importantes es Madame Martí, que establece una serie de relación con él, que es muy importante a la obra del destino que Munir va a tener en este París posatentados, además habla de la gente marginal en este París. Antes de pasar a la siguiente pregunta, para que veamos qué tipo de obra es La vida es lenta, le voy a pedir a Samir que lea un apartado de la página 73 de La vida es lenta. 73, perfecto, con mucho gusto. Muy bien. El mundo en París no me veía y al acercarme a los 40 de repente quería que se me viera antes de que fuera demasiado tarde, que me molestaran, que me perturbaran, participar de un intercambio verdadero, aunque fuera futil, y no en un intercambio en donde todas las palabras se ven siempre sopesadas antes de que se digan, de que se pronuncien en serio, proclamadas con tanta certeza y arrogancia. Me volvía como ellos, yo también. Hablaba de manera precisa, hablaba en un muy buen francés, perfecto, falsamente dulce y increíblemente frío. Hablaba en un tono muy chic, con la sensación de ser un estirado. Y en el fondo no decía nada. Nada se decía. Pasaban los días, los meses, la vida y lo esencial no estaba ahí. Vamos a preguntarle a Abdalá. Abdalá ha publicado nueve libros. ¿Es tal vez La Vida Lenta el libro más personal de toda su trayectoria? ¿Y qué tiene de personal? Abdalá, ¿es La Vida Lenta el libro más personal de tu carrera? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de carácter podemos encontrar en este libro? Well, I think everything I write is very personal. I can't write from a theoretical land or area. I have always to go to the experiences I have in life, what I know about life and what I see around me. My books are personal, but in the meaning that I have to trust my knowledge about life, but it's not about me personally, not only about me. It's a point where I see the world, where I bring the world with me. I think for the people who already read my novels, my other novels, they will find in La Vida Lenta many things that they can connect with the other novels. But definitively in this one, there is this other idea. It's not only me suffering. It's not only Munir suffering. There are other people suffering in this world. And for sure, Madame Marti, who is a French white lady, very old, very abandoned by her family and by the French society, is for sure suffering more than Munir. Because Munir is very clever, very intelligent, and he could find an apartment with 45 meter squares in the center of Paris, in the center of the power of Paris. And there, he is not accepted by the French society. But while he is experiencing this rejection, because they think he is an Arab, he is a potential Islamist terrorist, he finds that there are other people who are much more suffering than him. And there, and this is why I wrote the novel, it's about a lonely character that goes meeting other people, in the same building and in the suburbs of Paris. Abdalá ha dicho que toda su obra es personal, siempre habla sobre lo que sabe de la vida, sus libros son personales, pero incluso no todo es personal, sino que, por ejemplo, en La Vida Lenta encontramos conocimientos, ¿no?, de su punto de vista que ha tenido sobre el mundo. O sea, es un poco cosecha propia, pero que cuando habla de Munir, del sufrimiento de Munir, no simplemente hace referencia a evidencias o sufrimientos propios, sino que habla del sufrimiento de otras personas. Habla también de Madame Martí, de los personajes que se van relacionando con Munir a lo largo de la obra, y es una historia de este tipo de sufrimientos que van teniendo a lo largo de la historia los personajes, que todos tienen un nexo en común, que es el centro de París, ese mismo núcleo donde pasa toda la historia. Vamos a preguntarle a Abdalá por qué piensa o por qué Munir, de cara a la sociedad francesa, o al menos como aparece en La Vida Lenta, es problemático para el resto de las personas. ¿Por qué piensas que Munir es una persona problemática para otros ciudadanos en París, Abdalá? Bueno, la novela comienza con la idea de los ruidos, porque en el apartamento de Munir, hay una señora vieja, y la señora no puede dormir, así que ella está haciendo ruidos, y Munir no puede dormir, así que ellos no pueden resistir, y empiezan a luchar, y empiezan a gritar, y empiezan a gritar, y empiezan a gritar. Y un día, esta señora vieja, y todo esto se ha ocurrido en París, después de los terroristas de la guerra, un día, ella está preocupada de Munir, y luego, ella empieza a verlo como la media, como los medios dicen sobre los árabes, los muslimos y los inmigrantes viviendo en Francia, y luego, ella está preocupada de Munir, porque él está creciendo y está creciendo, y está creciendo, y cree que quizás es realmente peligroso. Entonces, ella llama la policía, y cuando la policía viene a la apartment de Munir, el real problema empieza con Munir, porque, de repente, se ve cómo la policía, cómo el Estado, se ve a alguien como él. At the same time, Munir es no solo un hombre, que es donde los noveles comenzaron a ser complicado, porque él no es una victima, él no es presentado como una victima, él es presentado como una persona extremamente smart, que está sucediendo en la sociedad de Francia, pero, de repente, hay una mujer que está caminando arriba de su cabeza, y no puede dormir. Así que no quiero hacer una analización psicológica, sociológica o una política de análisis de la sociedad de Francia. What interests me is to make people who cannot meet, meet. Un segundo. Lo que ha comentado Abdalá es precisamente sobre la relación que tiene Munir con la vecina de arriba, Madame Barty, que es justo una relación que en algunos momentos de la obra se va complicando, precisamente por ruidos, problemas de convivencia. Pero es justo después de los ataques del año 2015 en París, cuando esta relación ya empieza a ser conflictiva, hasta el punto de que la vecina llama a la policía, y es cuando se empieza a transmitir ese miedo colectivo. Un miedo que la vecina empieza a experimentar a raíz de estos atentados. Además, dice que Munir no es presentado como una víctima, sino que estamos hablando de un personaje complicado, y lo que hace él es encontrar, unir a los personajes en un mismo núcleo, que seguramente no se hubieran conocido, y hacen que coincidan a raíz de esta problemática en relación con la vecina. Y es ahí cuando se empiezan a encontrar. Bueno, vamos a hablar, yo creo que uno de los capítulos más chocantes, y que además hace de nexo, de unión con Marruecos, con los orígenes de Munir, es precisamente el capítulo de Sufyan. Estamos hablando del capítulo 3. Antes de hacer la pregunta, le voy a pedir a Samir si puede leernos un párrafo de la página 47. 47, vale. Perfecto. Con Antoine, la primera vez. Sucedió exactamente como en el autobús de Rabat. En Marruecos yo tenía 15 años. Apenas pube. Durante todo el trayecto, el hombre no había parado de acercarse a mí, de pegarse a mí. Con fuerza, cada vez con más fuerza. Yo no me resistí, ni siquiera pensé hacerlo. Me gustaba lo que ese desconocido estaba iniciando, lo que me ofrecía. Me gustaba, sobre todo, su audacia. Ir hasta el final del deseo en ese autobús abarrotado de gente. Mi cuerpo era pequeño, delgado. Él era alto y estaba muy en forma. Llevaba traje y corbata. Lo que indicaba que era funcionario. En el barrio de los ministerios. Venía de trabajar. Yo volvía de vagabundear por las calles de la capital. Este capítulo produce un shock cultural. Precisamente porque une el París actual de Munir con, de alguna manera, el origen. Estamos hablando ya de Rabat, de ese Marruecos, de Casablanca. Que nos pinta Abdalataya en la vida lenta. Bueno, Abdalataya, hay un capítulo, probablemente el más shock cultural. Tenemos hablado de un capítulo de Sufía. ¿Es este el primer relación romántico entre Sufía y Munir? ¿Y este tipo de relaciones es رápido? No, no. No es notions rave. No quería darse a la rave. Lo que pasa es que Mounir en París se convirtió muy cultivado. Él conoce libros, él conoce artes, él va a la Musea de Loulour. Así que está manejando de hacer su propio camino en París. Y aquí, debido a los terroristas de la guerra y por lo que la gente y la media están diciendo sobre los árabes y los emigrantes, todos se han convertido en suspenso. Porque tú eres un árabe y tú eres un muslim. Tú eres un peligro para la sociedad francesa. Aquí hay una designación de alguien como él como un terrorista. ¿Es él o no? Tienes que saber. Tienes que leer para saber. Así que es por eso que necesitamos ir de la centro de París para encontrar un nuevo lugar para vivir. Así que empieza a tomar el suburbse train. Y en ese suburbse, él meets un hombre llamado Antoine, que es un policía. Pero cuando él meets él, él no sabe que Antoine es un policía. Y aquí, él encuentra que otro hombre que es francés, white y francés, es usando las mismas estrategias como él. Y aquí, él no sabe que solo irse fuera de la centro de París y preguntar si es un lugar para otro lugar para encontrar algo más. Y el problema es que el país y el país necesitamos inventar un enemigo y empujar a algunos de los árabes fuera de la centro. Para mantener el poder solo entre los mismos. Entonces, él meets Antoine. Y Antoine le recuerda a Sufiane. ¿Es eso rape o no es rape? Para mí, no es rape. Es solo que somos definidos como seres humanos por las experiencias sexuales que tenemos por chance en la vida. Es no es rape. Mounir piensa que esto es amor. Y él es con este hombre que es Sufiane, que es un Burjua Moroccan que regresa de su trabajo en Rabat. Y él tomó el bus y regresa a su Burjua neighborhood en el ciudadano de Saleh. Y ahí en este bus, un crowded bus, hay una sexual reunión entre ellos, entre este Burjua man y este adolescente que es 15 años. En frente de todos, en frente de todos. Hay una sensación de peligro. Hay una sensación de... Mounir le da esto como algo extremadamente romántico. Pero, de repente, tras que llegan a Saleh, el Burjua man le da él. Abandones él. Así que es por eso creo que la experiencia está tan presentada en la cabeza de Mounir. Pero no es rape, es algo de otra cosa. Bueno, el capítulo se centra precisamente en que los migrantes, sobre todo árabes migrantes, se convierten en un potencial terrorista de cara a la sociedad parisina que en ese momento necesita encontrar e inventarse un enemigo. Estamos hablando de que en ese momento el miedo es colectivo, se busca de alguna manera señalar a un culpable y precisamente son a los migrantes, los señalados después de los atentados terroristas del año 2015. Adela también ha comentado que cuando se encuentra con Antoine, le hace recordar al encuentro que tuvo con Sufían en el autobús de Rabat, yendo hacia Rabat. Además ahí tienen un encuentro sexual, lo ha definido así, en el autobús delante de muchas otras personas. Y eso es lo que hace tener un sentimiento de peligro, un sentimiento de peligro que es el mismo que experimenta cuando se encuentra Antoine y le hace una serie de preguntas y de alguna manera acusatorias. Después él se baja del autobús, estamos hablando de Sufían, y ese encuentro romántico finaliza. Vamos a preguntar, que nos hable también de Antoine. ¿Qué representa Antoine en la obra? Si representa la hipocresía de alguna manera de Occidente, de Europa, y lo encarna este personaje. Please, Abdallah, can you talk about Antoine? ¿Antoine representa la hipocresía de Europa con los migrantes en París? No, él representa el otro lado de la sociedad de la sociedad de Francia que es abandona. Los migrantes y los inmigrantes no son los únicos que sufren en la sociedad de Francia. Hay muchos hombres blancos de Francia abandona por los Estados Unidos, y que no pueden ir con el sistema capitalista y que no pueden acceder a pagar todo lo que necesitan para comer. Y eso es por eso lo que vemos en las demostraciones con el color blanco, los gilets jaunes. Creo que Antoine es una de estas categorías. No es tan cultivada como Mounir. No es disfrutando la cultura. Es como el que se convirtió a ser pobre por la sociedad de Francia de Francia. Entonces, él se convierte un hombre policial. Pero incluso en esa manera, no puede golpear Mounir. Porque Mounir comporta como si es superior a Antoine. Él lo llevó a Le Louvre, a el Museo Le Louvre. Y de repente, Antoine, que es blanco, francés, nacido en Francia, dice Mounir, No había nunca estado en el Museo Le Louvre antes. Y de repente, Mounir reaccionó en la cultura racismo. Como, ¿cómo es que eres francés y nunca has estado en el Museo Le Louvre, que representa la Francia, la Francia, la Francia como país? Creo que Antoine es tan perdido como los otros personajes en la sociedad de Francia. I am totally aware of the brutality of the police as a system. I am totally aware of that some immigrants, black immigrants, African immigrants, Arab immigrants, Muslim immigrants, Indian and Sri Lanka immigrants in France and somewhere else, other countries in Europe, are victims of the brutality of the police systems, not only in France. But I didn't want to make a novel that is a Manichean novel, like with the black and white, like a victim and bourreau. And I wanted to give a chance to even the character of Antoine because somehow he is in love with Mounir, somehow. But the novel doesn't give you sure answers about the questions. That's something extremely important in La Vida Lenta. It's not until the end. There are questions that are unanswered in this novel. And at a certain point, we are even doubting about the existence of Antoine. Does he really exist or is he only an invention by Mounir? Yo tengo que decir que me encanta esta respuesta porque efectivamente es como en La Vida Real. Y ahora Marc nos va a hacer un resumen, pero me encanta esta respuesta. Tengo que decirlo. Sí, al final, el personaje de Antoine, lo que ha comentado Abdalá, es que no encarna de alguna manera la hipocresía de Occidente, sino que lo que viene a decir es la brutalidad del sistema policial, no únicamente hacia un colectivo en concreto, sino que es algo genérico hacia migrantes negros, de Sri Lanka, hindús, y que no representa ningún tipo de valor, sino que otro que no sea la brutalidad del sistema policial. Y además que el libro deja muchas preguntas que hacen de alguna manera pensar al lector. No sé si quieres añadir algo sobre la respuesta de Adalas, amigo. Sí, el personaje nos da pistas desde mi opinión. A mí me ha encantado esta obra en concreto. Sobre todo le da al lector la oportunidad, digamos, de hacer ese juicio por sí mismo. Por eso es tan parecido también a La Vida Real, en el sentido de que, digamos, que la vida no es tan binaria en el sentido buenos y malos, sino que es mucho más complejo realmente. Y tenemos a un personaje que, como bien ha dicho Abdelá, está enamorado, Antoine está enamorado de cierta forma de Munir, pero al mismo tiempo reproduce y participa en esos procesos que dificultan la vida a las personas como Munir. Es todo más complejo de lo que parece. Sí, Munir, I wanted to give a chance to Munir, but the novel is not only about Munir. There is Madame Marti, Simone Marti, and there is, as well, there's Antoine. It's never a good answer to say that you are the bad guy and I am the good guy. No one is really the good guy and the bad guy. And I think for literature, for books, it's always good to stay in the ambiguity lines because that's how you could reach something deep and honest. Because I don't try to say that I am gay and I come from Morocco and I suffered. Yes, I suffered. But at the same time, as a person, I'm not only defined by my suffering. I had to struggle as so many people on this earth. And in order to struggle, believe me, the question of honesty is not the priority. When you have just to survive, you do things that are illegal, that you cannot tell other people. And I think literature is here to tell about this illegal things people do, like me, like I do them. So Antoine, for sure, he is a policeman. So he represents somehow the brutality of the police. But he's not only like that. At a certain point, there are many pages in this book about only the love between Antoine and Mounir. A description of the body of Antoine. Because he was fat in the beginning, he has a belly, he had a belly. And Mounir was in love with Antoine because of his fat body. And at a certain point, Antoine becomes skinny. And Mounir misses the big body of Antoine. So this is just details to tell you that I don't want in my novels to bring characters with only one color. It doesn't interest me. No es un libro precisamente de donde haya buenos y malos, sino que los personajes dependen mucho de sus circunstancias. Es un libro donde además no solo trata de Mounir, sino que trata de Simone Martí, Madame Martí, Antoine, e incluso comenta Abdalá que hay muchas páginas sobre el amor que siente Mounir hacia Antoine. Y que, por ejemplo, cuando de alguna manera esta relación se va distanciando, Mounir echa de menos detalles como el físico grande de Antoine. Voy a ir con la última pregunta del libro. Y vamos a dar parto... Disculpa, Abdalá ha hecho una mención que me parece muy, muy interesante sobre, precisamente, ¿no? En lo complicado que es en la vida realmente también el binarismo, ¿no? Bueno o malo, blanco y negro, sobre la vivencia de las personas, por ejemplo, que tienen que migrar, como es el caso de Mounir para iniciar una vida en otro sitio, en París en este sentido, y las cosas que nos obliga a hacer muchas veces la supervivencia, ¿no? El no tener nada, el empezar de cero, cuestiones también como la moralidad, la honestidad, y todo eso es un apunte bastante importante y aparece constantemente en el libro. Gracias, Samir. Vamos a ir con la última pregunta sobre el libro y acto seguido van a tener una conversación y una serie de preguntas que le va a hacer Samir a Tala. Vamos a preguntarle qué es lo que empuja, precisamente ahora estamos hablando de circunstancias personales, ¿no? De las vivencias, comentaba Samir, de las cuestiones morales. ¿Qué es lo que empuja a la marginalidad a Mounir? ¿Qué empuja a la marginalidad en este libro? ¿Qué piensas? Bueno, es lo que está pasando ahora en la sociedad occidental. ¿Cómo, después de solo 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos teniendo fascismo de nuevo en Europa? En Francia, en Francia, y incluso en España, y en Denmark, en Austria, en Suecia, en Polonia. ¿Cómo se va a la racismo que es así asumido regresar? ¿Cómo se va a la racismo y todos los países democráticos, los países de derechos humanos, no tienen problemas hoy con este racismo asumido, como la racismo blanca. ¿Y por qué tenemos que transformar a alguien que se vea como un Arab, como un Africano, como un Muslim, como un terrorista? Mounir, se encuentra, se encuentra en el medio de estos problemas políticos y en estos medios obsesiones con los terroristas, los islamistas, y los otros que van a transformar nuestros cristianos, nuestros valores, nuestros valores, se encuentra en el medio de eso. No solo él, pero también, el viejo francista, Madame Martí. Porque Madame Martí, ella es una amiga de Mounir. Pero a un certain punto, porque de los medios obsesiones sobre los musulmans, sobre los terroristas, de repente, incluso ella, se encuentra en Mounir como un terrorista como un terrorista y por eso se llama la policía. So, that's what pushes Mounir. He understands that the center of the power of Paris, the center of Paris, this very chic, hipster neighborhood where he moves in, rue de Turin, doesn't want someone like him. They don't want to see an Arab like him in the center of Paris. So, when he understands that, certainly after the police is being called by Madame Makti and the police visited his apartment, he understands that he has to go away. He has to go to the suburbs. He understands that life is bigger than the center of Paris. There are other, there is something we call in Moroccan Arabic, Ardallah, Waisa. There are other places where you can live. There is not only Paris or France. You can live elsewhere. It's not because it's Europe and the West that if you are kicked out of Paris or France or Spain that the life ends. Life continues elsewhere with the same value. So, you see, this is the target for me of the book. Like, what's going on politically right now in the West and in America and how this is affecting the life of someone who is gay, Moroccan, and Muslim living in Paris and his relationship with someone that is much more abandoned by the French society and it happens that person is an old French lady, Simone Martin. So, it's complex, but I hope you get it. Well, what I have explained in a certain way is how I had told you that that society that has a culture of racism a raíz of the of the attacks, how it is instaurated, but not only in France, but in Spain, in Dinamarca, in Austria, how it is going to be in a certain way the racism and how it is going to be instaurated those confidences, those odios, those distanciations in a society but not only in the center of Paris but in a certain way it is impregnating in a certain way everything. Incluso puede perjudicar claramente the democracies even some democracies conviven precisely with these problems in the racism and they do nothing. Además, it is Munir like others are not simply as 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 sino how it affect at the rest of the characters how it affects precisely to the of the power and not only this also explains what is the center of the power of how some decisions political are outside of the center of Paris or the environment or the environment or the influence and the perjudice to Munir but decisões externas actos políticos declaraciones cómo eso se traslada en el día a día en personas, en este caso personajes como Munir o Madame. Además, como la respuesta ha sido un poco compleja, dice que se transportan de unos países a otros, pero que más allá de esto la vida continúa. Y cómo los asuntos políticos externos afectan en el día a día de un marroquí, en este caso, un marroquí gay que vive en el centro de París. Además, como Abdalá ha dicho algo en marroquí, me gustaría, Samir, que hiciera alguna apreciación sobre esto. Sí, bueno, eso tiene muchísimo que ver con una pregunta que me hace mucha ilusión hacerle a Abdalataya, que es, Ardoláhuazab, en español sería como que la tierra es enorme, ¿no? O sea, digamos que hay muchos sitios donde vivir, ubicarse y tener esa tranquilidad. Vamos a volver a ese punto en concreto porque de verdad me parece muy interesante en las preguntas que voy a hacer. Yo tengo aquí cuatro preguntas que tienen que ver con el contexto más bien societal, que son capítulos, todos ellos, que aborda este libro súper radicalmente interesante. Os invito a todos, de verdad, a leerlo porque además aborda cuestiones, bueno, pues como el racismo, como la convivencia que estamos teniendo en Europa en los últimos tiempos. En ese sentido, yo voy a ir preguntando a Abdalá en Deriza y después voy a tratar de hacer un resumen en español de nuestra conversación. Y a Abdaláhuazab, jatan grablé una esciena de escena de las ciencias, tota una escena de tres cosas. El hubo علa música con el mundo, en la encubada de la lease de Europa y en la opción del Espira. La primera pregunta es que tenemos con un relacionado con el número de las ciencias que tenemos en Europa, que luego abriheré por esta bubb Oleiness y pues en la cienciasотрas, Es una cosa que nos dejamos pensar mucho porque, por lo menos, se volvió y se volvió y se volvió y se volvió y se volvió en este libro. En este libro, podemos ver que hay problemas entre las ciudades de la comunidad. Entre Mounir, quien es un líder, y entre Madama Gerti, que es una de las ciudades de la comunidad de la Francia. ¿Cómo se ve la situación de la ciudades de Europa? ¿Qué es la situación de la ciudades de Europa? ¿Qué es la situación de Europa? ¿Qué es la situación de Europa? Por lo menos, no tenemos la sociedad. No tenemos la fuerza para cambiar la situación de Europa. Por lo menos, hay problemas con mucho más grandes. Los Europaes vivían en cifra pública, no en Francia o en España. Por lo menos, hay problemas con la ciudades de Europa. Por lo menos, Europa es un país para la humanidad y un país para la democracia. Pero, por lo menos, hay problemas con la ciudades de Europa. Por lo menos, hay problemas con los hombres, los hombres, los árabes, los árabes, los árabes, los árabes, los árabes, los árabes. Por lo menos, hay problemas con los árabes y los árabes, los árabes, los árabes y los árabes. Los árabes con los árabes, los árabes. Los árabes en elрах. Los árabes con counteract grey. Los árabes con調reg pobres. Creo que, entonces, haya problemas con tanta granerma de carving. Drogaminismo. Finalmente, eso sería una granyaución que no Americoden igual en daquantil worlds. Las amenazas con dichos máximas. PorqueDS puede cambiar de sensibilidades de los árabes. Lo que behind them, los árabes, enheter personas. Todos pero, por lo que invuchen a la obra y los árabes. Entonces, ¿cómo es que la humanidad, la humanidad, se ha enseñado en Europa como la tierra para la libertad y la tierra que va a cumplir en su vida? Se ha creado en medio de las situaciones de la política y de la política, mientras que en el año 2017, 2019, 2020. Entonces, ¿cuál es la solución? No me acuerdo con la solución en mi vida. Lo que es necesario para mí como un hombre, un hombre, un hombre y un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, que no me preocupa con otros. No me preocupa con ellos. No me preocupa con ese hombre que quiere hacer el mundo europeo o el fronso. No me preocupa con ese tipo que no me preocupa conmigo. Y yo quiero decirle a mi vida con personas que no me refiero. Si no me preocupa con mi hijo o mi hijo o mi hijo o mi hijo o mi hijo. O mi hijo de africano. No me preocupa conmigo. No me preocupa conmigo. No me preocupa conmigo. No me preocupa conmigo como mi vida. Pero eso no me preocupa conmigo. No me preocupa conmigo. Un poco el racismo y la interseccionalidad. En este caso de Munir como persona LGTBI migrante de origen marroquí. Le preguntaba a Abdallah sobre una cuestión que es muy preocupante para nosotros que es el racismo. El creciente racismo que tenemos en Europa. Y Abdallah dice que efectivamente la Europa de los derechos humanos y la democracia que muchos anhelamos. Venimos precisamente por esos valores y por esas creencias de una vida mejor. Pues desafortunadamente hay cuestiones por solventar sobre todo con determinadas migraciones. Y menciona en específico a las comunidades árabes, musulmanas y africanas en concreto. Como grupos dentro de las migraciones que suelen sufrir desafortunadamente grados de racismo y xenofobia más elevados. En ese sentido, y lo relaciona con la historia colonial en el caso francés. En el sentido de que la lectura 60-70 años después del fin del colonialismo francés, por ejemplo en África. Queda pendiente hacer una lectura crítica y de construir ciertos conceptos que tenemos sobre la población africana magrebí. Y por ejemplo en este sentido, ya que se aborda la diversidad en este caso intercultural. Desde una perspectiva bastante orientalista en el sentido por ejemplo de las personas árabes. Lo que dificulta pues obviamente que se nos vea de igual a igual. Y luego Abdallah hace una reflexión a la que me adhiero completamente. que es nuestra responsabilidad como personas LGTBI migrantes en este caso. Desde luego nosotros al fin y al cabo somos personas migrantes. Somos personas migrantes y no podemos convertirnos en ese sujeto gay, blanco, de clase media que busca el sistema. Porque realmente ese racismo del que somos objetivo también lo son nuestras familias, nuestros primos, nuestros hermanos. Que tienen que lidiar con todas esas cuestiones. Esto tiene que ver también con cierto lavado rosa y con cierto homonacionalismo. Que desafortunadamente está muy parejo al racismo que tenemos en Europa. Y la responsabilidad que tenemos también activistas y intelectuales de conversar sobre estas cuestiones que pasan en nuestras comunidades. Gracias. Gracias por suerte. Yo intento hacer todo esto y hacer más. Y ahora voy a decirles a hablar sobre el... ... 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 de... ... 16 o 17 años. ... ... ... la primera vez nos dejamos de salir de esta casa, ... de la casa, ... que tuvimos con la casa. ... los que salieron de estas salones, de las personas agonizadas y dejaron el negocio de las personas que tenemos en el hogar y las personas empezaron a hablar sobre este tema de la comunidad y la comunidad desde este momento, ¿cómo se transforma en el hogar? ¿Cómo se transforma en el hogar? Se transforma mucho en el hogar. Primero, el hogar del hogar y esto se transforma porque hay personas como Samir, Bargashi y Anaya que de repente se transformaron en el hogar y le dieron un sonido y una imagen de los hogares. Y tú y yo, vienen de un hogar. Esto es muy importante que hay que decirle porque en general, a veces los que intentan cambiar el hogar y las problemas de los hogares y cambiar los gobiernos los hogares son buenos de los hogares no es el hogar no es el hogar, no es el hogar no es el hogar, no es el hogar 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 lo que cambia es que cada vez hay un hogar escondal en el hogar sea el hogar o la niña no es el hogar pero yo me acuerdo que cada vez se transforma en el hogar como un hogar como un hogar me agradezco al hogar que se transforma en el hogar y les agradezco y les agradezco y les agradezco porque hasta ahora el gobierno y los gobiernos en el hogar no es el hogar de la gente en el hogar en el hogar en el hogar estos son 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 pero solo que me como un hombre como un hombre como un hombre y me llaman 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 estos años que me llaman que me llaman que me llaman en el hogar gracias gracias y te lo agradezco gracias Abdelah una pregunta importantísima sobre bueno el activismo LGTBI en Marruecos afortunadamente salió del armario digamos hace unos 16 17 años y realmente ahí en ese momento había dos voces en concreto que nos partimos la cara una principalmente es la de Abdelah que fue una referencia importantísima y lo sigue siendo para la comunidad y la otra la mía propia en ese momento entonces le preguntaba que 17 años después de la apertura del debate sobre la diversidad sexual y genérica en Marruecos si había cambiado algo y Abdelah me contesta que efectivamente esa lucha ha dejado bastantes frutos y que en su opinión sobre todo la opinión pública en Marruecos después de la apertura de ese debate que salió digamos de los foros de debate de los salones francófonos de gente rica y empezó a entrar en los bares en los cafés de la gente popular en Marruecos fue precisamente porque las personas que lideramos en ese debate veníamos precisamente de las clases obreras y populares como es el caso de Abdelah y mi caso personal y que por supuesto eso ayudó muchísimo a que el mensaje llegase con más facilidad a la opinión pública puesto que nos veían a nosotros pues como iguales ¿no? En ese sentido luego como cambios también importantes es el abordaje de los medios de comunicación en Marruecos desafortunadamente en tiempos pasados bastante negativo pero que en los últimos años sobre todo en los últimos diez años es neutral y en muchas ocasiones incluso positivo y luego una parte muy muy importante para mí estoy totalmente de acuerdo con Abdelah es el despertar de la juventud marroquí y una parte de la opinión pública que cada vez por ejemplo que acontece una cuestión LGTB fóbica en el país alguna detención por ejemplo un delito de odio pues hay un porcentaje de la población marroquí que ya no se calla que realmente entienden perfectamente que la diversidad sexual y de género no puede ser más un motivo de discriminación y de conflicto social ¿no? y esa juventud sobre todo viene de las clases populares marroquíes y desde luego son las voces del cambio en el futuro el estado marroquí desafortunadamente se mantiene todavía en perfil bajo en todo este debate lo cual pues ojalá cambie algún día ¿no? en el futuro Muy bien Sokran Abdallah lo que voy a hacer con respecto con respecto con respecto con respecto con respecto con respecto al libro con respecto con respecto con respecto a la con respecto con respecto Muy bien, muy bien, porque era una persona masriera y trataba de tener más poder de la defensa de la humanidad en la humanidad. Pero, por lo menos, la humanidad demanda de la humanidad y la humanidad en la humanidad en la humanidad. La humanidad demanda de la humanidad en el mismo tiempo, y en el mismo tiempo, la humanidad y la humanidad que nos da a la humanidad. Y no te preocupes de que la humanidad en este mundo no es el mundo. En cualquier país vivía con la humanidad, no es posible que la humanidad pueda vivir sin que no haya nadie se sienta, y le diré que eres un hombre muy rico y te destelló la vida y le dará un poco de amor, le dará un poco de vista de la humanidad y escuchar sus palabras y le dará una gran capacidad. Yo creo que a la humanidad la humanidad quedan muchos de ellos de ellos, y 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 de ellos, a veces, no hubiera tenido que vivir con ellos, y de ellos, y de ellos. el alma del alma y las acciones de la sociedad que hacía mucho, eso no se olvidó no se olvidó de pronto, y por lo menos, no nos olvidó, y no nos olvidó y no nos olvidó, y no nos olvidó, y no nos olvidó no se olvidó de que la muerte de Casi se nos olvidó, y nos olvidó como la sociedad del MIM, y un nuevo grupo de la sociedad es que necesitamos que el mundo en nuestro mundo, en nuestra sociedad en este aspecto de la mente la mente que se presenta a cualquier persona como el mundo en el mundo porque hasta ahora estamos construyendo la política y no se preocupen y, por lo menos, hubo mucho de la guerra hubo... ... Le preguntaba a Abdullah sobre un acontecimiento, desafortunadamente reciente, que es la muerte de la activista lesbiana egipcia en Canadá Sara Hijazi, puesto que tiene muchísimo que ver con esta obra en concreto y sobre ese duelo y esos retos y desafíos que afrontan las personas LGTBI que venimos de países menos tolerantes con nuestra diversidad y Abdullah me contesta que, primero de todo, lamenta muchísimo la muerte de Sara y que, ojalá esta muerte también nos sirva para como lección también y una oportunidad para mejorar la comprensión de todo el proceso de duelo y sufrimiento y dolor que pasa una persona después de vivir episodios LGTBI fóbicos como es el caso de Sara que eso es muy complejo realmente el camino hasta sanar esa experiencia pues muchas veces nos acompaña largos periodos en nuestras vidas eso en el sentido de las sociedades que nos acogen y para el mundo árabe Abdallah también desea que, ojalá también esta esta muerte sirva para abrir un poco las mentes y que la gente comprenda mejor el sufrimiento de la parte LGTBI de las sociedades puesto que desafortunadamente hasta el día de hoy las personas LGTBI no disfrutamos de derechos políticos económicos aunque seamos partícipes de todo eso tampoco tenemos acceso a nada en ese aspecto y que bueno pues que es un acontecimiento triste y que bueno pues ojalá abra las mentes y las conciencias de las personas no no ni 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 no una reflexión ahora mismo importantísima también sobre la responsabilidad de las familias y que ojalá también este y triste acontecimiento de Sara también sirva para que los padres y madres de las personas LGTBI en el mundo árabe reflexionen sobre la actitud que deben afrontar con sus hijos y hijas cuando sepan que son miembros de la comunidad LGTBI y en el sentido de facilitar que tengan una vida de felicidad y no de dolor y sufrimiento como ha pasado en este caso. Mark, no sé si tienes alguna pregunta más por tu parte porque yo acabo de terminar. Pues a lo mejor acabaría preguntándole a Abdalá si, creo que lo has respondido, pero para de alguna manera enfocarlo a eso. Si hoy París, el París para los migrantes, para árabes, es mejor o peor desde el año del estallido, del atentado. O sea, ¿cuál es la situación hoy en París para los migrantes? ¿Qué piensa de ello? Abdalá, ¿qué piensas de París hoy? ¿Hodavía es mejor para los migrantes o peor? Por ejemplo, por ejemplo, en 2016, un año más tarde que las acciones. Bueno, tú sabes que en la última elección, Marine Le Pen, en el final de la elección, yo intento no pensar que lo que escucho en los medios, y lo que veo en mi vida en mi vida, es algo que va a impedirme, o impedirme la gente como yo, o los migrantes, de violencia percibiendo a su sus derechos de su 본 asse, o imigrantes, trabajan para la economía de Francia, se participan en la economía de Francia, y la lucha por chiaridades deben de continuar, siempre hay otra opción. We saw lately with the death of George Floyd in America, how the political postcolonial questions are finally legitimate in the media. And finally, people like me or black people are being heard. So I hope that the death of George Floyd, his sacrifice, is going to bring us a better future. And finally, Europe and the West in general is going to face its own demons and give equality for everyone. That's extremely important. Although I am a very pessimistic person, but I keep believing. I keep believing. There is no other option for people like us. We have to keep believing. Well, he has remembered the results of the last election that took Marine Le Pen, the leader of the other right in France. And he has remembered that, precisely, the migrant workers work in the French economy, participate in the French economy, participate in the French economy. And he has remembered that, precisely, that he expects a better future, not only in Paris, but in the Occident, in Europe, and that that future is equal to rights. A pesar de todo lo que está pasando últimamente y de esa cultura del racismo, a pesar de que él es pesimista, dice que no hay otra opción que creer que ese futuro va a ser mejor, porque no hay otra opción que creer eso, precisamente. Y que a las personas migrantes, que al final tengan esa igualdad de derechos dentro de la sociedad y dentro del CIDO. Por mi parte, agradecer, porque nos ha hecho muchísima ilusión, Abdalá. We are so happy, beware, for your participation with us and to talk about la vida lenta. Thank you so much. Salam. Y bueno, y gracias también, Samir, por tus preguntas, tus respuestas, tus reflexiones. Y yo creo que al final ha quedado, lo que nos queda de todo esto es, además de hablar del libro, además de hablar de la situación de Marruecos, es un espacio de respeto y de reflexión y de gritar por los derechos del colectivo LGTBI. Y de decir que no está todo conseguido y que además, perdonad, tenemos este libro que es una muestra de que no únicamente hay que conseguir derechos dentro de aquí, sino que hay que conseguir derechos fuera, porque todos y todas tenemos que estar en esta lucha. Muchas gracias por su participación, Abdalá. Salam. Thank you so very much, Mark. Thank you very much, Samir. I am very happy to be translated in Spain. That's a big problem for me. And I give you all the love that I have in my heart for you, Mark, and for you, Samir, and for all the people who love me in Spain, the readers. And that's something that means a lot to me, that I am translated in Spain and I have readers in Spain. So I just want to select them all, straight or gay or transgender or bi, all of them. I send them all the love in my heart. We didn't get enough love when I was little. So I think it's extremely important to keep giving love and sending messages of love, especially today. So I send you all the love I have in me to all of you. Muchas gracias. Bueno, luego Mark va a traducir como reflexión final para cerrar las palabras de Abdalá. Yo tengo que decir que Abdalá habla español en la intimidad. Lo habla bastante bien, de hecho, en ese sentido. Y personalmente, de verdad, os aconsejo muchísimo la lectura de La vida lenta. Para mí, Abdalá, no te lo dije, pero este es un libro, yo creo que mi preferido, ya es tu libro preferido para mí, porque como migrante, como gay, como árabe, me siento muy representado en toda esta trama y los momentos son como muy familiares para mí. Ya está disponible en las librerías españolas, de hecho, lo está disponible desde el 10 de junio. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, shukran. Shukran. Hasta luego. Bueno, Abdalá ha acabado diciendo que quiere agradecer a los lectores que tiene en España, que es consciente de que hay muchas personas que leen sus libros y que además sus libros van más allá de las fronteras. No es un libro únicamente para una persona gay, sino que además es para heteros, trans, gays, lesbianas, bisexuales, para todo el colectivo y en general para un público muy amplio, porque además es un libro que contiene reflexiones.